Desde que aterrizaron en la Ciudad de México los Astros de Houston y los Rockies de Colorado para la segunda serie en México organizada por la Major League Baseball, llovieron los elogios de ambos equipos para la organización del evento, la calidad del estadio Alfred Harp Elu, en el entusiasmo de 39.775 fanáticos en total que asistieron a los dos juegos entre el sábado y el domingo. En el final, Houston, oficialmente el equipo visitante pero con mucha más afición presente que Colorado, se llevó ambos partidos con marcador global de 20 sobre 6 como parte de un esfuerzo por darle la vuelta a su déficit en el inicio del 2024. Para la Ciudad de México este fue el segundo año consecutivo que recibió juegos de temporada regular de Grandes Ligas, siendo en el 2023 la primera vez en toda su historia. En total, México como país ha albergado 7 series de campaña regular en las mayores desde el 1996, 5 Monterrey y las últimas 2 en Ciudad de México. En sentido general se han celebrado 10 series de campaña regular en América Latina, con Puerto Rico como sede de 3 de ellas desde el 2001. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha negado este lunes ante la titularidad del juzgado de primera instancia, en instrucción número 4, Mahohanda, que cometiera irregularidades durante su gestión al frente de la entidad. Rubiales estaba citado al comparecer a las 10 de la mañana ante la jueza de Elia Rodrigo, por el caso Brody, en el que se investiga el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y el supuesto desvío de fondos. En su comparecencia en la sala, en relación con el contrato para llegar a la Supercopa de Fútbol a Arabia Saudí, ha asegurado que la federación no acudió a Cosmos, sino que fue la compañía del exfutbolista Gerard Piquet quien se puso en contacto con ellos para avisarles de que Sela, la compañía estatal saudí, quería invertir en el fútbol. Ahora pasamos a la NBA con Chris Finch, el entrenador de Minnesota Timberwood, que se vio obligado este domingo a abandonar el partido de su equipo ante los Finch Suns, tras sufrir un choque fortuito en la banda con Mike Conley, quien lo dejó con una lesión en la rodilla. En el último cuarto, el Basel of Wars corría a toda velocidad en una jugada hacia la banda y no pudo frenar antes de chocar con Finch, que recibió un duro golpe en su rodilla derecha y cayó al suelo. El entrenador fue atendido por los servicios médicos y rodeado por sus jugadores antes de abandonar la cancha, cojeaba y con ayuda fue trasladado, que el encuentro se vio caminando con muletas por los pasillos del estadio. Y en el mundo de la NFL, más de 700.000 aficionados inundaron las calles de Motor City en Detroit. En el draft de la NFL, un evento que superó todas las expectativas, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, lo resumió a la perfección. Hemos demostrado al mundo lo que es la Motor City. Un éxito rotundo en todos los sentidos, más allá de la selección de futuras de las estrellas del fútbol americano. Detroit aprovechó la oportunidad para brillar ante el mundo. Cientos de miles de aficionados llenaron las calles durante tres días, generando un impacto económico de más de 160 millones de dólares para la ciudad, informó la gobernadora. Esta asistencia superó con creces las 600.000 personas que asistieron al draft de Nashville en el 2019, consolidando a Detroit como un destino atractivo y vibrante. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web, en elterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.